Miren por favor a donde estoy, miren este lugar donde la cantidad de ropa y además los precios que ya les vamos a contar en Paraíso y por supuesto, la Coté dijo, yo tengo que estar ahí, tengo sí o sí que estar en ese lugar Encerrada, hola No pude evitarlo Hola Coté Me llamas Nico, perdón, me colé a tu móvil, ¿cómo están chiquillas? Bien Oye, me gusta tener la Coté en el móvil, mira, mira, la nueva doula del móvil Mira, me encanta Sí, la nueva doula acá, los millennials se te ven, eh Oye Coté, pero, perdona Es una maravilla todo esto Estoy Mira, que la Coté anda con una blusa de la ropa blusa, yo creo que digan dónde están Sí, así es, estamos acá en Estación Central, en un lugar específicamente llamado En Siria Sur Siria Sur, donde pueden encontrar ropa de kilo, vamos a mostrarles lo que pueden encontrar Y efectivamente, como dice Nena, está destacando que esta preciosa blusa que estoy usando es de la ropa de segunda mano Me la regaló la paloma del equipo, así que le mando un besito Acá ustedes pueden encontrar reales joyas a un muy buen precio, ¿cierto? Oye, pero un precio impresionante, porque acá se vende ropa por kilo ¿Cuánto vale el kilo de ropa? En todo este sector que estamos acá, tres mil pesos Solo tres lúquitas Solo tres lúquitas Vamos a revisar el tiro, vamos a conversar también con Odai Es una preselección, porque en verdad hay muchas cosas entretenidas Hicimos una preselección, literal, de tres minutos, así, unas metidas así y ya encontramos tesoritos Ya muestra sus tesoros, muestra lo que ya ha estado encontrando Uno se lleva un kilo de ropa y uno puede elegir lo que le guste de ahí o ahí por precio igual Lo que te guste Todo lo que te guste Todo lo que te guste